¿Cómo que de dónde viene esa financiación? No, no, yo te voy a decir de dónde viene la financiación. No, 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 no dejes una velada sospecha. El dinero de Vox viene de las cuotas de sus afiliados y de sus donantes, que están todas perfectamente, perfectamente, no, no, pues entonces te rogaría que no sueltes ninguna sospecha, perfectamente. No, pues si no es ninguna sospecha. Es decir, que... Bueno, si tienes alguna acusación de financiación ilegal... He dicho algo de eso. No, pues entonces, como has dejado entrever de dónde, habría que ver de dónde viene. Viene de las cuotas, de las donaciones, están todas en cuentas corrientes, están todas presentadas sin tener obligación en el Tribunal de Cuentas, sin tener obligación... Perdóname, sin tener obligación y además... Gracias al Partido Popular, cargos públicos. Gracias a los votantes que le han votado para ser concejal de Aburrio o diputado del Parlamento. Eso no es gracias al Partido Popular, es gracias a que le han votado. Pero que se presentaba con unas siglas del Partido Popular en una lista de... Hombre, claro que sí, por Dios, pero no vivía de un partido, vivía... No, no, una lista que ponía Partido Popular y el señor... En primer lugar... Era formada esas... En primer lugar, el partido Vox... Vamos a negar la evidencia que era eso. El partido Vox está formado por un 8% de personas, no más allá, que han venido del Partido Popular. El que habla no ha estado nunca en el Partido Popular. Creo que no voy a estar nunca. Y tampoco ha tenido cargos de gestión. Bueno, perfecto. Pero en todo caso, a mí me gustaría... Perdón, porque no quisiera usar la palabra, pero es que ha habido una cosa antes que ha dicho Antonio, que ya sabemos que vamos a tener que repetirla, uf, de aquí a las elecciones en todos los debates, porque es la consigna del librillo que les han dado ahora a todos, porque yo la cuarta o quinta vez que lo escucho ya este mes. Y hay que decir una cosa muy clara. En primer lugar, por respeto a la democracia y a los electores, las urnas están vacías cuando empiezan las elecciones. Y alguien dirá, vaya, vaya descubrimiento. Bueno, bien, las urnas no están llenas a porcentajes. Bien, se parte de que no existe la propiedad del voto. Porque yo ya he tenido que escuchar muchas veces, es que nos roban votos al Partido Popular. Son votos robados. Perdone usted, cada ciudadano es libre hasta el último segundo de meter la papeleta que quiera. Por supuesto. Por tanto, el Partido Popular, que no juegue dando por hecho que ya tiene no sé cuántos millones de papeles.